Hola, hola mi gente linda del canal Cocinando y Más con Mamalela. Aquí estamos con ustedes agradeciéndole a Dios por un lindo día. Hoy está bien soleado, mire. Hoy está de río. De río está. Aquí estamos en casita y queremos hacerles un video de unas tortitas que está antojando doña Marisely. Ahora yo, ¿verdad? Ella está antojando esas tortitas y así es que las vamos a cocinar. Son unas tortitas de masa, son unas tortitas bien sencillitas, bien humilditas y bien riquititas. De pobre. Ni los pobres comen esas tortitas. A la millonaria van a decir. Un saludo a todos del canal de Cocinando y Más con Mamalela. Que Dios me les bendiga. Y como siempre recordándonos de ustedes, no podíamos hacer las tortitas sin mostrarles a ustedes. Pero ese solo está recaliente. Y por culpa de Mamalela, se me va a secar mi hierbabuena. Ay. Porque le estoy diciendo desde que rato. Ay, como dijo tu papá de veras. Le estoy diciendo desde que rato. Vamos a cortar la hierbabuena. Vamos a cortar la hierbabuena. Y no, no le da el tiempo. Ella con sus antojos y no pudo decirme tempranito. Yo me levanto bien temprano. Miren. Miren las matas de berenjenas. Si quieren berenjenas. Acércate. Estas berenjenas son de los riquillos como nosotros. Nosotros somos ricos, mi gente. No podemos decir que somos pobres porque no somos pobres. No hay pobreza en el mundo porque tenemos a Dios en nuestros corazones. Es chacha. Esa es gemela, ¿ves? Chacha. Es cuachi. Ahí está, ven. Tiene mochita. Mira qué lindas. Tiene dos. Ay, cómo pica eso. Esta es una bendición de Dios. Bendición, le llamo yo. Bueno, voy a cortarla hierbabuena. Hierbabuena. Mire, ahí está una masa de tomate llena de tomates. Mire cómo está. Tomates verdes, pero mire qué bonitos. No me había acordado de mostrarles esta bendición. Y ya cortaron berenjenas. ¿Quién sembró estas matas? Tu querido. Ah, estas matas las sembró el papá de Maricena. Y el papá de William. Solo el de William y de mí. O el papá. El papá de todos. Estas matas las sembró mi esposo. Mire, mi ex esposo. Mi ex. Pero mira, él siempre le ha gustado sembrar. Y siempre se le dan sus cosas. Por si él mira las, las, los, mis videos. Y mira que las berenjenas ya están cargando. Y las voy a aprovechar yo. Dígale que, dígale que él sienta, que sienta él. Alguien que mire. Y si él no los mira, pues alguien le va a contar. Que las berenjenas las estoy aprovechando yo. Que se sienta bien, tranquilo. Que las berenjenas están ricas. ¿Hay con esto? Ajá. Mire, ahí cortó la hierba buena. La maricela. Si se me seca, es culpa de doña Delia. Siempre te digo. Que no me gusta que, que corté la hierba. La, las, que corté los montes con. ¿Se acuerda mi gente cuando fui a cortar el chipilín ahí arriba? Que bien tempranito subí. Ay. Para que, para que no se secaran. Y me gusta quemarme. Pero como ahí es muy exigente. Sembré cilantro, pero solo me nacieron. Con estas matas. Mire. Yo creo que tu papá había sembrado la noche. No, la vez pasada sí sembró él. Pero esta, ahorita. Ahorita solo. Es que ella no mira. Miren, porque está grabando. ¿Ya grabé la mata de acuerdo? Pero no se me nació. Yo sembré por todo ahí, ve. Y no nació. Este, aquí hay de este que se llama recado. Que le dicen así en... Porque mi cuñada recado le dice. Recao. Recao ese. Recao. La pequeña. Este, miren. Este de acá, ve. Este es el cilantro. Nosotros le decimos cilantro de tripa. De tripa. Y ahora que no hay para hacer las tortillas. Y ese es el otro cilantro, miren. Y aquí está nomás te sabe la mire, que le voy a volar una ramita. Porque está arruinando a los demás. Y esa es la hierba buena, miren cómo está de bonita. Aquí hay mucho donde sembrar, ¿verdad? Aquí sembramos aquel día. Sembramos, dijo. Sembramos pepino, sembramos... ¿Qué más? Rábano. Y se los comieron, ¿verdad? No. ¿Qué quería decir? Los tiré. Se animan que los tiran. Así que... Quédense ahí. Para que vean... Iba a ver qué comidita tan rica le vamos. Para que vean las tortitas de masa. Que son riquísimas. Miren. Nomás las de tomate. Yo no sé si ya enseñó mamalela eso. Pero se están secando. No sé por qué. Es que mucho... Bueno, se les ha echado agua, pero no sé qué pasa. Tengo que aprender más el cultivo. Muy empedernidos. Hasta mis chiles dulces están empedernidos, ve. Miren eso. Tengo este orégano, miren. Para la carne. Para hacer carne asada. Y miren mis papás. Miren mis papás. Ya voy a comer papaya. Y ya... Ya casi no tengo gallinas. Así que... Quédense ahí porque ahí ya van a gustar las tortitas. Miren. Ahí en la hamaca. La lengua le voy a cortar a mí. Que te la tijera. Que no te gusta que te digan las verdades, ¿verdad, Dele? Ay, qué rica está esta maca, miren. Ahí está la cosecha ya, miren. Que de las matas te dejó mi esposo. El padre de mis hijos. Miren. Rica berenjena. Tiene una buena mano para sembrar. Para hacerlas así... Asaditas. Con limoncito, con sal, con cebolla. El bolito no lo va a aprovechar. No. Pero la voy a aprovechar yo, mi amor. Yo me la voy a comer. Bueno, quédense ahí y vamos a ver a qué hora se levanta la señora a empezar a hacer las tortitas. Aquí estoy haciendo el picadito, miren, que le voy a poner a la masita. Esta comidita es muy... Muy económica. O sea, que esta la... La cocinaba yo cuando mis hijos estaban pequeños. Pero sí ya tenían uso de razón ellos. Cuando yo cocinaba estas... Estas tortitas. Pero yo también las... Las hacía en el comal. Así, sin grasa. Y también las hacía fritas. Las hacía con una salsita, con ensalada. Y arroz. Son comidas muy económicas. Cuando uno está pasando por momentos de escasez, verdad, de pobreza. Pero se ayuda bastante uno con esto. Ahí déjala. Ahí déjalo. Aquí está la buena ya. Ya la arreglé, ya la saqué de la ramita, miren. Ya la tengo bien lavadita aquí. Esta la voy a hacer picadita con... Con esto que tengo aquí, con chile y cebolla. Aquí tengo dos huevos, tengo pimienta, tengo la sal. Y aquí tengo el consomé. Le vamos a poner un poquito de consomé. Y aquí tengo la masita. Esta es masita pura, pero también se pueden hacer de maseca. Aquí porque hay facilidades de cocer el maíz, verdad, y... Y de comprar también los centavitos de masa. Y con masa quedan más ricos. Va para los que me ven aquí en Guatemala, que quieran hacerlas. Pues aquí se consigue más fácil la masa. Y ustedes verán las tortitas. Si ustedes quieren hacerlas, las pueden hacer fritas. O las pueden hacer en el cobalito. Que de todas maneras quedan ricas. Ahora yo las voy a hacer así. Solo en el cobalito, verdad, para hacerlas sin grasa. Pero sí, cuando se hacen en aceite y se hacen así, más pegaditas. Quedan bien ricas y quedan bien tostaditas, bien ricas. Y se pueden comer con arrocito y una salsita. Y una ensaladita si usted le gusta. O con lo que usted quiera acompañarlos. Y ustedes verán como el proceso de las... Son fáciles de hacerlas y son económicas. Y son muy sabrosas. Ahora ya arreglé la masa aquí, miren. Ya está bien arregladita, miren. Usted sabe si la deja más durita o más aguadita. Si la deja más así como está, le salen gruesas las tortitas. Si la deja más aguadita, le salen más delgadas. Aquí le voy a poner sal. Un poquito, ¿verdad? Un poquito nada más. En el video se mira bastante. Y una cucharadita de consomé. Y le vamos a poner pimienta. La masita la deshicea con mi pura mano, miren. Pero mis manos están bien limpitas. No van a caer los huevos. Dos huevos. Y aquí tengo la yelabuena, el chile y la cebolla. A esto no se le pone ajo. Si usted quiere ponerle, si le gusta mucho el ajo, en todas las comidas, sí le puede poner. Pero yo no le pongo estas cosas así, ¿verdad? No creo que salga bien con ajo. No sé. No, como hay gente que le gusta mucho el ajo, todas las comidas. Yo creo que aquí me va a quedar durito, miren. Quizás le voy a tener que poner otro poquito de agua. Trae un poquito de agua, José, por favor. Porque si no, van a quedar duras. Y salen gruesas. En cierta ocasión, yo hice esta comida allá en una finca donde vieron. Y llegaron unos señores de la capital. Y pensando ellos que las cosas que estaban comiendo eran de papa. Porque yo las hice fritas. Y les puse su platón, va con ensalada, con salsita y arroz. Y se pusieron ellos a comer. Y ellos pensaron que era papa. Esa vez también les puse, les hice pollo, pollo dorado. Les puse un pedazo de pollo. Y bonito el plato. Pero ellos estaban confundidos que pensaban que eran de papa. Y dijeron ellas, ay, qué ricas están estas tosaditas de papa. Entonces les dijo el patrón, va, el patrón de mi esposa. Le dijo que no eran de, que no eran de papa, sino que eran de masa. Y ellos bien admirados. Porque estaban riquísimas las tostaditas. Miren, aquí ya está arregladita la masa, con todo y todo. Y ahora vamos a estar haciendo las tortitas y les vamos a estar mostrando. Aquí ya está caliente. Ya está caliente el comandito. Entonces vamos a probar. Vamos, 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 vamos. Estas van a salir delgaditas. Si usted quiere ponerle royal para que le crezcan, porque a veces le gusta que crezcan las cosas, nosotros no le pusimos. Pero a veces se le ponen. Bueno, ahí vamos a dejar que se cruzan y les seguiremos mostrando. Miren, mi gente. Quedaron riquísimas. Miren. Ya, querer las cocinar es como que usted cocine para que, solamente que si las quiere, dietéticas. Que no tengan grasa, no les ponga grasa, ni el comandito siquiera. Ahora vamos a recocinar. Ya están. Ya están, ya están. Me dijo mamarela que dijera, estas son las tortitas que hicimos. Entonces, estas son las tortitas que hice. Así que acá están ya hechas las tortitas. Vean cómo quedaron. Miren. Miren qué ricas. Son deliciosas. Porque la hierbabuena y la cebolla y el chile dulce le dan un sabor bien rico y un olor. Son como tortillitas ricas. Como tortillas de, 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 solo que llevan el sabor de la, de la hierbabuena, la cebolla y que llevan huevo también, va. Miren. Así es, señorita. Y sabor a sal y todo, condimentado. Entonces acá tenemos ya listo el platillo, miren. Y entonces lo vamos a servir así, miren. Y con esto no hay necesidad de comer tortillas. Así que no voy a comer tortillas, Delia. Yo me voy a comer cinco tortillas más. Y se le echa la salsita, miren. Y si quiere le puede poner quesito. Como usted guste. Pon su pedazo de carne ahí al lado. Yo no quiero carne. Si le gusta la carne. Ella hizo carne de resto, yo no quiero. No, yo tampoco. Yo tampoco lo veo. Esta ya va a morder, ¿verdad? Yo tampoco, dice esta mordidita ahí, miren. Ya se comió su gran pedazo. No. Una libra. Un poquito le quise al niño. De esto voy a probar, miren. Rico. En mis viejos tiempos. Calimex. Rico. Así, mi gente, ¿qué? Si usted quiere probar un... Donde era pobre, es como era rica, es. No, eso es millonaria. Oye, es archimillonaria, es. Billonaria. A ver, verdad, señores. Entonces, si usted quiere, si usted no tiene nada que preparar de almuerzo, si su familia no es delicada también, ¿verdad? Porque tiene que ver mucho en la familia. Si la familia come lo que usted le ponga en la mesa. Lo mía cuando les preguntaba si eres delicado o qué. Entonces, usted puede preparar este platillo, miren, que van a quedar encantados. Porque lleva arroz y... Siempre prepare el arroz y salsa. Y una ensalada, ¿va? Pero queda riquísimo. Así que, mi gente, gracias por haber visto este video. Dele un dedito arriba y compártalo. Que Dios me le bendiga. Y hasta un nuevo video. Saluditos y bendiciones. Bye. Bye.